Una lluvia mezclada con sudor en mi habitación Son dos cuerpos entregados al amor en mi habitación Mis problemas, mi celda, mi prisión, mi lucha, mi ilusión, mi perdición Una puerta, una cama y un colchón en mi habitación Mil miradas a esas fotos colgadas, un colchón, mis ilusiones, colocadas con verdores Mi salvación o mi muerte, mi vida o mi suerte, así lo veo yo Esto es todo lo que encuentro en mi habitación El sol ya ha salido, yo traigo rendido en la nota de mi bordón Un día más ha pasado en mi habitación Un día más ha pasado en mi habitación Mis problemas, mi celda, mi prisión, mi lucha, mi ilusión, mi perdición Mil miradas a esas fotos colgadas, un colchón, mis ilusiones, colocadas con errores Mi salvación o mi vida o mi perdición Mi salvación o mi muerte, mi vida o mi suerte, así lo veo yo Esto es todo lo que encuentro en mi habitación El sol ya ha salido, yo traigo rendido en la nota de mi bordón Un día más ha pasado en mi habitación Mi salvación o mi suerte, mi vida o mi muerte, así lo veo yo Esto es todo lo que encuentro en mi habitación ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.